Señoras y señores, en el rincón azul, directamente de Inglaterra, un campeón inglés de tan solo 22 años, con nueve peleas ganadas, Mr. Darren Till, en el rincón rojo, directamente de Cuba y actualmente residente en la Argentina, uno de los favoritos del público de Arena Tour, el señor Guillermo Martínez Aymé. Árbitro de la pelea, el señor Carlos Villamor. Bien señores, ya conocen el reglamento, quiere una pelea limpia, a la voz de alto, se corta la acción, chocan guantes, sus rincones. Se viene la pelea co-estelar de Arena Tour 2, de un lado el inglés Darren Till, del otro el cubano, Guillermo Martínez Aymé, categoría de peso, Welter, tenemos acción. Pantalón, pantalón violeta para Till, la bandera de Cuba, en la bermuda de Guillermo Martínez. Y otra vez el high kick. Till sale a pegar con todo. Y sí. Buena patada circular a la cabeza del cubano. Ojo con este inglés. Que trae buenos pergaminos. Choque de cabezas, choque de cabezas. Raro, tiene arremangada la calza del inglés, de la parte izquierda. A ver, la repe la vemos rápido que sigue. Ahí, chocan, sí. Y otra patada de Till, el cubano creo que las está empezando a sentir, eh. Tira la bomba arriba Guillermo que necesita cortar distancias. Y si no la sintió se empieza a preocupar con las patadas. Y otra low kick más de Till. Porque a lo largo de la pelea va a ser algún gran problema para el cubano. De la escuela de Marcelo Brigadeiro. Es buenísimo. Es mi categoría esta, 77 kilos. No se suba con ninguna de los dos, por favor, se los pido. No, lo queremos seguir. No subo ni hacer notas. Ahí entra bien profundo. La izquierda recta de Darren Till. Y va con el high kick de nuevo. Pasa de largo con el giro de puño. Y corta rápido distancia Guillermo. Error de Till. No es recomendable contra un luchador hacer un giro de puño cerca de la cauda. Te pasa de largo y pasa de eso. Y menos al principio de la pelea. Cuando están los dos peleadores enteros. Todavía no se midieron bien la distancia. Uy, no, no. Ese fue golpe bajo. Lo que le dolió. Y fueron dos seguidos. ¿Estamos bien? Se sentió, eh. Con razón. Ahí está, eh. Uy, directamente abajo el rodillazo. Le pide empatada alta del rincón al inglés. Acción. Pide disculpas Guillermo. Continúan las acciones. A ver si suelta a la izquierda. Y va a sacar la zurda. Está midiendo. Está midiendo. Bien Guillermo saliendo para su mano izquierda. Y no dejándolo cómodo para el high kick. A fin. Importante también quién domina pisando la parte de adentro. ¿No, Nasa? Sí, que domina pisando la parte de adentro. Y en este tipo de pelea donde es alguien que busca la lucha. Que busca el derribo. Es importante que el que busca el derribo. Tiene que dominar el centro de la jaula. No para de tirar low kicks y high kicks. Otra vez el mismo rodillazo. Un paso de largo. Tiene que frenar con ese golpe. Sí, pero está estirando muy buenas patadas Emiliano. Y el cubano creo que no me imaginaba. No, por eso no va tanto, mirá. Competidor. Vos manejás el ritmo, le dice. Vos presionás, le dice Brigadeiro a Till. Entran los dos en el cruce. Muy interesante la pelea. Muy buena pelea en estos casi tres minutos del primer round. Y está sentido el cubano por el low kick. Y otra patada. Mirá cómo sale disparado el cubano. Pero ya no tiene tanta movilidad en las piernas el cubano. Y otra vez arriba. No le duele, dice. No le duele, dice. Cambia el nivel. Clarito. Se escuchó. A Esteban Bonavere que no está en la esquina, pero se escuchó desde afuera ya. Desde las tribunas se lo escucha. Un poco de estudio en este momento en la pelea. Y otra vez pateando arriba. Da rentil. Y ahora el low kick. Y le dice que siga a Guillermo, que no le duele. Esa está buscando un golpe cruzado de El Salvador. Sigo, 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 sigo. Que siga, que siga. Muchas provocaciones de los dos peleadores. No, en realidad Martínez se queja del cabezazo. Pero es una acción. Es una acción de que él va a parar en Tintín también y ahí chocan. Y son accidentes que pasan mucho hasta en boxeo. Entre un surdo y un derecho siempre hay choque de cabeza. Es algo accidental. Y otra patada más de Thiel. Y otra más. Low le pidieron ahora. Pelea como si fuese un experimentado. Tiene muchas peleas, pero tiene apenas 22, ¿no? 21 años tiene. 21 años. Cumple 22 el miércoles, el martes. Ya me perdí en los días, el 24, más sencillo. Pero tiene mucha experiencia en Muay Thai también. Pero la edad. Está peleando con alguien de 35 como Guille. Ese es un tema. Y además de un estilo completamente distinto al que él acostumbra. La verdad, dando la talla a dar rentil en esta pelazgo estelar de arena. Tour 4. A la espera de Tirloni y Gili. Mantiene. La postura. ¡Alto! Termina. Con el suple. Guillermo. Creo que equivoca el cubano en ir tan tarde por el derribo. No se gana un asalto con los últimos 5 segundos. No, no. Tiene que buscar en el segundo round. Empezar el round ya buscando achicar la distancia. Dominar el centro del ring y buscar el derribo. Esto fue al inicio del combate. Pero el menos en la cabeza del rey. La cabeza para adelante. Las mejores imágenes. Mirá que buena patada del cuerpo. Este primer asalto ganado por el inglés. Claro está. 10-9 para él. Sí, fue 10-9 claro para el inglés en este round. Consiguió trabajar mucho las patadas en las diferentes alturas. Trabajando low kick a media distancia. Y ahí pasa el cartel. Las indicaciones. Yo vino para allá, a los rincones. Segundo está afuera. Vamos. Segundo está afuera, chicos. Segundo está afuera. Vamos. Se viene el segundo asalto. Entre Darrell Peele y Guillermo Martínez Aymé. Continúan las acciones. Segunda vuelta. Calza violeta para Till. La bandera de Cuba en las calzas de Guillermo Martínez. Ahí se resbaló y lo aprovecha Martínez. Y busca quitárselo de encima. ¡Alto! Tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Golpe bajo el cubano, sí. ¡Tiempo! Piden descuento de puntos para el cubano del rincón del inglés. Claro está. Y el del argentino no le hace nada. Sí, yo no lo vi tan certero el golpe. Y estamos al lado. Prueba con el Superman Punch. Till. Sigo, sigo. Va con la cabeza para adelante. Sigo, vamos. Vamos. Ya se discutía, se hace muy hablada la pelea. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vale, Guillermo! ¡Guillermo! Vamos a hacer una pelea limpia. Si voy con la cabeza para adelante, te van a golpear. No, entro con la cabeza. Ven. Bien. Limpia la pelea. Tiempo. ¡Acción! Clarito, Carlos Villamor. Marcó el terreno. Tiene una pelea limpia. Es algo, como dije, es muy común entre peleas entre un zurdo y un derecho que haya choque de cabezas. Es accidente. Entra bien con la izquierda recta, Till. Buena patada de la toma. No lo puede derribar. Y eso lo está desesperando al cubano. Entró bien la mano de Till. Trabaja muy bien la defensa de los derribos Till con los brazos. Dominando el cuello o el tronco del cubano con los brazos. Y va arriba ahora Till. No sabés a dónde va a patear en ningún momento. No te das cuenta. Lo esconde muy bien el golpe. Tira la bomba y sale. El cubano también tendría que trabajar los golpes de manos antes de buscar el derribo. Sí. Si no se le facilita la defensa a Darrell Till. Yuli Miranda dice la frase de cambio. Tenemos acción. Escribiendo en el Twitter también llegó el mensaje de Gonzalo Figueroa de Quilmes. Siguen llegando más mensajes esperando la pelea de Tirloni frente a Yuli. A continuación la estelar. Y esta está muy buena. Gran nivel. Felicitaciones para quienes eligieron a cada competidor. Y el próximo sábado también más peleas de la Arena Tour 4. Guillermo necesita cortar la distancia urgente. Entra bien el chavo. En punta de Darrell Till. Pasó un poco más de la mitad del segundo round. y ventaja para el inglés. O sea que Guillermo tiene que buscar combinar las manos, entrar con manos y buscar el derribo después. Se está desesperando. Quiero que le pegues más le dijo Brigadeiro. Ya oí patada. Y va con el giro. Guillermo Martínez. A ver si busca alguna, algo distinto, algo diferente el cubano. Otra low kick más al menos intentando marcarla. Darrell Till. No puede derribar Martínez Aymé. Va al cuerpo. Golpea, sale, entra, golpea, sale. Y otra patada más de Darrell Till. Pero Till no se termina de soltar porque está haciendo la pelea perfecta. Haciendo lo que debe. No necesita desesperarse de él. El que tiene que buscar más la pelea es el cubano. ¡Tiempo! 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 Está muy... muy hablada la pelea. Punto abajo para Guillermo Martínez. Ahí está, a ver. No, sí, va con la cabeza adelante. Se siente el cubano. Bien por el descuento. Correcto. Continúan las acciones. Ya es imprudencia ese movimiento más que... Cada vez más. Un choque casual. Ahora está el cubano, a ver si lo puede derribar. Y sale Till de nuevo. Muy buena defensa del derribo por parte de Till. ¡Tiempo! No, pero esto ya se volvió... Una pelea... Sí, muy parada. A ver, vamos a ver. No hay choque en Barcelona. Creo que acusó desde los ojos. Señores, advertí que quiero una pelea limpia. Nada de cabeza. La próxima vez cortamos la pelea. Los dos van con la cabeza para adelante. ¿Por qué me tiró conmigo? ¿Por qué fue solo? Vamos, después los dos. Bien. Acción. Guillermo va con la cabeza muy hacia adelante y Till lo espera, no retrocede. Y es por eso que se produce el choque. Y yo creo que ahora después de esta pausa salen a tirarse con todo. Sí, sí. Es que Guillermo necesita lockout ahora. Sí, necesita lockout después del descuento del punto. Más. Y ojo con los resbalones ahora. Lo pone para abajo. Se ponen de pie los dos. Tira izquierda, derecha el cubano. Quedan 10 segundos. Se va la segunda vuelta. Tiempo. Final del segundo asalto. Hay que secar bien el cuadrilato. Está muy húmedo. Ojo con los resbalones ahí en el centro. Otro 10-9 para el interés. Pero en el punto abajo estamos 20-17. 20-17 con el descuento del punto. Para el cubano no tiene otra que salir a buscar la pelea, buscar el lockout. El derribo está bastante difícil. El tema es que al chocar tanto se vuelve muy lento el asalto. Ahí vemos las mejores imágenes. Ahí tenemos la refe con las mejores acciones. Mirá lo brigadeiro, Walter, en la esquina. Excelente lo que hace. Se viene la tercera vuelta entre Thiel y Guillermo Martínez. Y Marcelo Brigadero manda a trabajar a Thiel más con la rodilla. Brigadero está a punto de subirse también. Sí, está muy activo. Así me gustan los entrenadores. Que vivan cada pelea. Para secar bien la jaula. Sí. Sé que bien. No se habla más acá arriba. Como es la asociación. Ok. Soy yo el que para la pelea. Vamos. Asociación Civil Argentina de Artes Marciales Víctor. Perfecto. Acá vamos. Acción. Último asalto. Continúan las acciones. Tercera y última vuelta entre el cubano y el inglés. Tira a la derecha a Guillermo. Guillermo que ya necesita knockout o sumisión. No, fue bien en el ojo. Patada de cuerpo de Thiel. Y no la paró el árbitro. Se lanzó el árbitro. Va, no me pareció en realidad. Es una pelea muy complicada para Carlos Villamor. No se suelen ver peleas tan, tan, tan disputadas, tan, tan habladas. Creo que hubo un cabezazo recién ahí. Pero Guillermo se quejó por el dedo en el ojo. Si hubo cabezazo o no, no lo sé, pero se quejó por el dedo en el ojo. Igual puntea con la cabeza el cubano, mirá. No, eso está bien. A mantener la posición. Seguro. El tema es que no puede ir corriendo como un toro con la cabeza para abajo. Como fue cuando le dispara el punto a Guillamor. Claro, pero el tema es que en algún movimiento, en algún movimiento es rápido, puede estar el choque de cabezas. Si nos seguimos moviendo así, nos chocamos nosotros. Domina el clinch Martínez Aimé. No lo pudo derribar en todas las peleas. ¿Ves? Ahí cuando gira, viene el no caso. ¡Vuela con la rodilla, Thiel! Se agachó justo el cubano. ¡Vale, dale, cuida! Prueba con el high kick, Darren Thiel. Tres minutos quedan en esta tercera vuelta. Poco más. Necesita presionar Martínez Aimé. Martínez necesita uno, Kau, o una sumisión en este punto de la pelea. A Thiel no tiene que hacer. A ver, Thiel está... Acción, acción. Con lo que debe hacer. La grúa de Fox Sports está ahí, al lado de los peleadores. Mirá. Muy cerquita. ¡Vamos! Prueba con el giro, Darren Thiel. Ahí está, mirá, es esa. El que viene volando por arriba del hexágono. Y otra low kick más. Y otra más. Dos minutos le quedan a este tercer y último asalto. Creo que no esperaba tal físico del rival Martínez Aimé. Me parece que lo esperaba un rival más chico. No del porte que tiene el inglés. Sí, no tiene mucha masa muscular, es alto. Pero se lo ve muy fuerte. Sí, fuerte, fuerte. Yo cuando lo vi por primera vez, en vivo también me sorprendí. Es que el vestido no da 77 kilos. No, es que vos lo ves en videos cuando ves a ver quiénes van a pelear y no das que es grandote ni de casualidad. Y acá te das cuenta la diferencia. Y otra low kick más. Corta distancia muy, sí, con muy poca explosividad, apenas acercándose. Y otra low kick más de Thiel. Y otra más ahora ahí con Martínez. El high izquierda. Cuidado el high izquierda. Ahí cambia de postura. Y patea Martínez Aimé. Menos de 40 segundos. Y otra patada más de Thiel. Oh, golpe bajo, sí. Golpe bajo que se escuchó desde acá. Sí, y le van a descontar un punto, seguramente. Espérame ahí, le dijo Villamor. Que ya voy, ya. Ya voy con la calculadora para allá. A ver. A ver. Oh, para. Quedó doblado Villamor. De otro ángulo. Oh. Que se recuperen. Estoy bien, dice. ¿Listo? ¡Acción! No hubo descuento de puntos. Continúan las acciones. 30 segundos queda, se va la pelea. Y el cubano tiene que salir a dejarlo todo ahora. ¡Til! ¡Amano! 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 ¡Suerte a Mano! Entra bien ligero así. Y esta presión de Guillermo está haciendo lucir a Thiel, eh. ¡Amano! 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 Lo busca con todo el cubano. ¡Til a mano! ¡Una, dos! La sintió Villamor. Está con todo el cubano. Necesita lockout. Sabe que tiene que ganar la pelea por la vía rápida. Thiel le dice que no le duele esto. Se terminó. Señoras y señores. Se fue la costelar de Arena Tour. Y creo que se fue para Inglaterra. Final de esta co-estelar. La narró Cándido. Esperamos. Y Darren Thiel dijo que si conseguía la victoria se la dedicaba a su hija. Y al hijo de su córner, David. David Valentín, que tiene síndrome de Down. Así le dedicaba la victoria a ellos. ¿Qué te pareció el último asalto? El último asalto, 10-9 para Darren Thiel también. Que ganó todos los rounds más el descuento de puntos. 30-26 para el inglés. Tiene que haber fallo unánime. Ahí está el cabezazo que derivó en el descuento de puntos por parte del peleador cubano, Guillermo Martínez Aymé. Buen peleador resultó Tarrentino. Un hallazgo de la Arena Tour 4 que seguramente tendrá más participación. Uno de los jóvenes europeos que está radicado en Brasil para perfeccionarse. Señoras y señores. Y para ser el mejor. Fallo de la pelea. Por decisión unánime. De Inglaterra. Mr. Darren Thiel. Ganó Darren Thiel en fallo unánime. Ya está nuestro compañero Cátide con él. Estamos acá con el ganador Darren Thiel. Darren, give up your thoughts. I want the fight. I'm very happy about the fight. I just want to thank the fans for coming out here. Because without him they wouldn't make it all happen. And I'm very happy I'm unbeaten still, 11-0. And I got this victory for my girlfriend and my daughter, Gisela and Isabella. Thanks, I love you. Le agradece a los fanáticos, a la organización. Y también le mando saludos a su hija, a su familia por haber estado acá. Él está muy feliz con ustedes, el ganador Darren Thiel. Ahí está Darren Thiel que despierta. A los aplausos porque fue un muy digno rival. Un besito para la cámara. Muy buena pelea vimos ahora. Un poco sucia, se dieron muchos cabezazos. Pero muy buena pelea. Y así está Luna Park, esperando a Tirloni. Ahí estaba la foto de Darren Thiel. Y ahí está, en el vestidor, en uno de los camarines más prestigiosos, el que usó Luis Miguel, entre otros. Por aquí pasó el Papa, jugaron los Glover Trotters, las grandes figuras del espectáculo. Hoy es el turno de las artes marciales mixtas. Ahí está Tirloni, el mejor de su categoría. Y hoy lo tenemos aquí en Buenos Aires, realizado en vivo por Fox Sports. Llegue Walter. Bien, simpático el inglés. Ah, sí. El tema es que no le podía a uno sacar el micrófono para trucir aparte si terminamos perdiendo. Resultó ser un sweet man, le mandó a su hermana, a todo el mundo. Muy buena victoria, además gran presentación de principio a fin. Y mirálo a Tirloni, una de las peleas más complicadas de la carrera de Ricardo. Contarle a la gente de Latinoamérica qué referencia tenemos de Pat Healy. Pat Healy, ex UFC, es Stryforce. Viene de pelear con competidores de la talla de Kaviv, Nurman Gomedov. Hoy uno de los tres mejores peleadores de la actualidad en la categoría. Jorge Masvidal, Bobby Green. También Gleison Chivau, la verdad. Pat Healy, creo, es el que con más pergaminos ha llegado alguna vez a pelear en Argentina. Estuvo a punto de pelear por el cinturón de peso liviano de Stryforce. Y una lesión del campeón no le permitió a él, luego de encadenar siete, ocho victorias consecutivas. Tiene 50 combates como profesional. Y la verdad creo que es un combate durísimo para quien hoy es una de las caras de Arena Tour Ricardo Tirloni. Le pregunto a Nazareno Malegarí, ¿quién es el candidato? Si tenés que apostar virtualmente a alguien. ¿Por quién ponés la ficha? Me guardo la ficha en el bolsillo en esta pelea. La juego en otra. La verdad es una pelea muy pareja. Excelente pelea, de lo mejor que se puede ver a nivel mundial en las MMA. Yo apuesto en mi compañero de entrenamiento, en mi amigo Ricardo Tirloni. Pero la verdad que es una pelea durísima. Pero la ficha se la guarda por las dudas, para no perder la plata. No, no, se las apuesta Ricardo Tirloni. Ricardo Tirloni es uno de los mejores peleadores. Nasa, a ver si estamos de acuerdo. Mientras más corta sea la pelea, más podrá ver la Tirloni. Sí, lo que tiene Pat Healy es un peleador que a lo largo de la pelea va creciendo. Empieza 80% y termina más que el 100%. Se cansa, pero sigue peleando, termina el 120%. A lo largo de la pelea... Y Tirloni hemos visto muy explosivo, patea. Y imagino que te han pateado bastante. Sí, sí, ya me ha pateado bastante. Tenemos grandes batallas, tenemos en todos los martes, en los entrenamientos. Y creo que Tirloni, lo correcto para Tirloni sería, al principio de la pelea, no explotar tanto, mantenerse más tranquilo, ir junto a su adversario, guardando más restos para el final, para no cansarse. Y ahí está llegando Bamba. Pat Healy. Categoría liviano, 70-400, Tirloni, 70-500 para Healy. Healy que tuvo un problema en el primer pesaje por error entre conversión de kilos a libras. No es 155 libras justo la categoría de peso liviano, porque son 70 kilos 100, 155 libras, 156, poco más, poco menos. Acá el límite era 70-500, llegó 70-900, fue al sauna, a las dos horas estaban 70-500, que es la categoría. Todos los detalles a cargo de Milano Cándido, que vive, siente las artes marciales mixtas, capacitándose permanentemente y es un lujo tenerlo.